Hubo un accidente, vale, de que unos compañeros pegaron unos tiros, que se supone que no eran reales, reales a un compañero. Si. Hay mucho que como se enteren de X cosas, da y no sales, ¿sabes? Da y no sales, por eso yo me cure en salud, nunca mejor dicho. Porque muchos te van a defender, pero otros muchos te van a querer muerto. Si, 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 si. También de casos de personas que literalmente tienen que mentir, ¿sabes? Que le hagan preguntas de más y es como, sospechoso. Claro. También. ¿Qué hicieron el psicotónico? ¿Eh? ¿Qué hicieron el psicotónico? Sí, ¿no? Sí, claro. O sea, yo hice todo. Hice todo y al final final es cuando me echaron por tensión. ¿Sabes? Que era como, ¿qué? ¿Y qué te ponían los psicotónicos en plan, si te acuerdas? En el psicotónico, porque claro, lo tuyo es para... Guardia Civil. El tuyo es distinto al mío. O sea... Pero de calle, el tuyo es más duro. No, al contrario. En el de militar te piden más en lo físico que... Que es cabeno, ¿sabes? El psicotónico del ejército es más de lógica. ¿Más de lógica? Sí. O sea, por ejemplo, que... Te ponen... Unas figuras. ¿No? Y saber rápido cuánto... Eh... Cuántas figuras hay realmente. ¿Vale? ¿Vos sabés lo típico esto de... Te ponen un cuadrado, con un cuadrado, con un cuadrado, con un cuadrado... Y tienes que saber que... Y... Bueno, cubos, mejor dicho. Y tienes que saber cuántos cuadrados tiene que haber en esa imagen. Bueno... Ponerte un ejemplo. Pues... Por ejemplo. O... Te ponen... Un... Un... Eh... ¿Laberinto? ¿No? Y... Y... Saber rápido cómo se sale del laberinto. O preguntas trampas. Rollo... Una multiplicación jodidamente... Ardidamente larga. ¿Sabes? Y que al final sea... Eh... Dividido por cero. Que tú lo piensas ahora y dices... Joder, qué fácil. Pero en el momento, como estás contestando... Muy rápido... Pues no lo piensas. Pues son cosas así todo el rato, ¿sabes? En el de policía, por ejemplo... Si no me equivoco... Te preguntan también... Con... Con temas de... Del propio país. De conocimiento del... Pero con la noondra, ¿sabes? Entonces... De conocimiento del...